Hasta el amanecer bailaremos nuestro twist y así con tu querer me sentiré feliz twist y haremos tu y yo sin pensar en nada más, nada más, nada más, que el beso que me das Tú y yo, yo y tú, con ruiz a media luz, yo y tú, tú y yo, hasta el amanecer Hasta el amanecer bailaremos nuestro twist y así con tu querer me sentiré feliz twist y haremos tu y yo sin pensar en nada más, nada más, nada más, que el beso que me das Yeah 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 Hasta el amanecer bailaremos nuestro twist y así con tu querer me sentiré feliz Tu y yo, yo y yo, yo y yo, yo y tú, con ruiz a media luz, yo y tú, tú y yo, hasta el amanecer Yeah 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 Hasta el amanecer bailaremos nuestro twist y así con tu querer me sentiré feliz Yeah 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 Gracias.